...a los derechos y libertades fundamentales consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros instrumentos, señores magistrados. Hago referencia como jurisprudencia internacional a los casos Goudiel Álvarez y otros, conocidos como Diario Militar versus Guatemala del año 2012, en donde hace una diferenciación y una extensión de lo que significa el delito de ejecución forzada de los miembros de la fuerza pública, la diferencia con el asesinato, con el plagio inclusive y la desaparición forzada de las personas. Jurisprudencia internacional, y hago referencia a la jurisprudencia internacional, porque en materia nacional, en ejecución forzada, no existe jurisprudencia nacional. El caso Brewer Carías versus Venezuela.